El Evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron Les dio potestad de ser hechos Donde quiera que se presente Porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús Bienvenidos a nuestra Escuela Dominical por las Casas Saludos a nuestro Pastor Puerta Él siempre está pendiente de que la Escuela Dominical Llegue hasta sus casas a través de Luz TV7 Más bendición Hoy nos ocupa un tema extraordinario El correcto hablar del creyente Hoy el Señor nos enseñará Cómo debemos hablar nosotros Los que creemos en el nombre del Señor Así que prepárese para que escuche esta palabra del Señor Vamos a la lectura de la palabra Y luego vengo con esta enseñanza que el Señor nos tiene este domingo El correcto hablar del creyente Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Bienvenidos a esta hermosa Escuela Dominical Les invito a que busquen su Biblia Vamos a leer la palabra del Señor en este día Y la lectura está en el libro de Santiago En el capítulo 3 Desde el versículo 1 hasta el versículo 12 Allí vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3 Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque todos ofendemos muchas veces Si alguno no ofende en palabra Este es varón perfecto Capaz también de refrenar todo su cuerpo He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos Para que nos obedezcan Y dirigimos así todo su cuerpo Querido Dios, te damos gracias por esta hermosa palabra Que nos permites leer en este momento Te pedimos Señor que tú traigas el discernimiento de ella A nuestras vidas En el nombre de Jesús, Espíritu Santo Manifiéstate, habla a través de esta hermosa enseñanza Y que podamos salir edificados En el nombre de Jesús, Amén Muchísimas gracias a la pastora Francis Cortés de Colina Por tan excelente lectura de la palabra del Señor El texto para memorizar En el correcto hablar del creyente Está en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 Usted puede en su casa repetir conmigo Porque el que quiere amar la vida Porque el que quiere amar la vida Y ver días buenos Y ver días buenos Refrene su lengua del mal Refrene su lengua del mal Y sus labios Y sus labios No hablen engaño No hablen engaño ¿Puede repetirlo una vez más? Porque Porque El que quiere amar la vida El que quiere amar la vida Y ver días buenos Y ver días buenos Refrene su lengua de todo mal Refrene su lengua del mal Y sus labios Y sus labios No hablen en ganas No hablen en ganas Mire que palabra tan grande nos da el Señor Para que reflexionemos en el día de hoy Si usted quiere amar la vida Y ver los días buenos Entonces Refrene su lengua Dios comienza a hablarnos de una manera extraordinaria Mire Las palabras que salen de nuestra boca Definen la clase de personas que somos Y lo que hay en nuestro corazón Ya lo dijo el Señor Jesucristo De la abundancia del corazón Habla la boca El correcto hablar de un hijo de Dios Es un lenguaje apacible Lleno de gracia y de fe Introducción Las palabras que salen de nuestra boca Definen la clase de personas que somos Y lo que hay en nuestro corazón El correcto hablar de un hijo de Dios Es un lenguaje apacible Lleno de gracia y lleno de fe Que convence al hombre de pecado Y que convierte la maldición En bendición En la Biblia está llena de historias extraordinarias De hombres que cambiaron su forma de hablar Por una forma correcta de decir la palabra del Señor El creyente está obligado Hermanos míos Hablar la palabra de Dios Porque la Biblia dice Que si alguno hable Hable conforme a este escrito Si alguno ministre Ministre conforme a la palabra de Dios Es decir El correcto Hablar de un creyente Está basado en las sagradas escrituras Santiago capítulo 3 versículo 4 dice Mirad también las naves Aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos Son gobernadas con un pequeño timón Por donde el que las gobierna quiere Ustedes ven esos grandes barcos trasatlánticos Tienen un pequeño timón Que el que lo dirige mueve esa gran nave inmensa Por donde él quiere moverlas Así mismo es el que domina su lengua Yo digo que Santiago Es el psicólogo de las sagradas escrituras Miren el versículo 5 Así también la lengua Es un miembro pequeño Pero se jacta de grandes cosas He aquí Cuán grande voz que enciende un pequeño fuego Y la lengua Es un fuego Un mundo de maldad La lengua está puesta entre nuestros miembros Y contamina Si no sabemos utilizarla Contamina todo el cuerpo E inflama Impresionante esta palabra que dice Santiago Inflama la rueda de la creación Y ella misma Es inflamada por el infierno Miren el cuidado que nosotros debemos tener Cuando conversamos Cuando hablamos Y delante de quien hablamos Podemos provocar cosas que a Dios no le agradan Podemos decir cosas que a Dios no le agradan Y podemos acarrear consecuencias nefastas No solamente para el que habla Sino para toda su generación Que puede marcar su vida Y la vida de sus hijos Y de sus nietos Y de sus bisnietos Si usted no controla su lengua Santiago capítulo 3 versículo 7 dice Porque toda naturaleza de bestias Y de aves Y de serpientes Y de seres del mar Se doma Y ha sido domada Por la naturaleza humana Todos los bestias Y todos los animales Del campo Dios le dio el poder al hombre Para ser domado Pero una cosa importante Que el hombre tiene que entender Es que no solamente su deber Es domar Una serpiente Su deber No es domar Una bestia Su deber Es domar La lengua He visto hombres que han Domado Bestias Tigres de bengala Grandes serpientes Las pueden domar Bestias Animales Pero no pueden domar Su lengua Miren lo que dice Santiago 3 8 Pero ningún hombre Puede domar la lengua Que es un mal Que no puede ser Refrenado Llena de veneno mortal Miren lo importante Que es tener La presencia Del Espíritu de Dios Lo importante Que es tener La palabra de Dios En nuestros labios Porque esta es la palabra Profética más segura Usted quiere refrenar Su lengua Usted no quiere Hablar más De la cuenta Hable la palabra De Dios Instruyase En la palabra De Dios Conderse La palabra De Dios Apréndase La palabra De memoria Hable la palabra De Dios Con todo el que usted Se consigue En el camino Hable lo que dice Juan 3 16 Porque de tal manera Amo Dios Al mundo Que dio a su Hijo Origénito Para que todo El que en él cree No se pierda Más tenga La vida eterna Santiago dice Que la lengua Ningún hombre Ha podido domarla Pero Cristo Domó la lengua Cristo dijo Tengan cuidado Porque todo Lo que el hombre Siembra Eso Va a cosechar Siembre la palabra Y usted va a cosechar Bendiciones Hable la palabra Dome Su lengua Con la palabra Del Señor Que lo que Hable su boca Sea la palabra Del Señor Sean las promesas Divinas Que Dios Nos ha entregado A través De la palabra Hay hombres Insensatos Romanos Capítulo 3 Versículo 13 Dice Sepulcro Abierto Es su garganta Con su lengua Engañan Veneno De áspidez Hay debajo De sus labios ¿De quién Está hablando Las escrituras? Del hombre Insensato Del que no Tiene temor De Dios Su lengua Su garganta Se convierte En un sepulcro Abierto El hombre Insensato Comienza a hablar Cosas Incoherentes Mentiras Comienza a decir Cosas Que no le agradan Al Señor Comienza a inventar Falacia O hombres Que utilizan El púlpito Para mentir Para decir Cosas Que a Dios No le agradan Para enfermarle El corazón A sus ovejas ¿En qué Se convierte Un hombre Cuando No tiene temor De Dios En un sepulcro Proverbios Capítulo 17 Versículo 4 Dice El malo Está atento Al labio Inicuo Y el mentiroso Escucha La lengua Detractora Permita Dios Que en este día Nosotros Entendamos Afinemos El oído Espiritual Y le digamos Señor Permite que mi lengua Hable palabras Que edifique Y que palabra Más edificadora Que la palabra De Dios Permite que mi oído Se afine A escuchar Predicaciones Que me edifique No que me envenenen Mi alma No quiero Escuchar Gargantas Llenas de muerte Y de maldad Quiero escuchar Palabra de vida Hoy El Señor Te dice Tienes que cambiar Tu lenguaje Y hablar Un lenguaje Correcto Un lenguaje De una persona Que cree En que Cristo Es el Hijo Es el Hijo de Dios Cambia su lenguaje Por un lenguaje Perfecto Salmo Capítulo 15 Versículo 3 Dice El que no calumnia Con su lengua Ni hace mal A su prójimo Ni admite Reproche Alguno Sobre su vecino Ese verá El rostro De Dios Hermano Que difícil Para muchas personas Es no prestar Su lengua A Satanás No le preste Su lengua A Satanás Que quiere ver El rostro De Dios No calumnie Con su lengua Calumnia Es inventarle Un hecho A una persona Que no lo ha hecho Que no lo ha dicho Y miren Que el mundo Está lleno De gente Calumniador Personas Calumniadoras Te inventan Falso testimonio Para dividirte De la obra De Dios Personas Que inventan Cosas Que no están En las sagradas Escrituras Para desunirte Del temor De Dios Y de la relación Que debes tener Con el Señor No oigas A personas Que inflaman Con su lengua El infierno Únete A personas Que sean Gente Que hablen La palabra De Dios Cuando una persona Venga a traerte Un chisme Le está Prestando Su lengua Al diablo Para desvenenar Tu alma E inflamar Tu alma Hacia el infierno Salmo Capítulo 10 Versículo 7 La Biblia Dice Sus labios Están llenos De maldición Y de engaño Y de fraude Debajo De su lengua Hay vejación Y maldad Permita Dios Que usted Declare Lo que la palabra De hoy Le está hablando Usted Detecte En la visión Del Espíritu Con el don De revelación Del Espíritu Usted puede entender Quien le está Hablando La palabra De Dios O quien Está utilizando Su lengua Para alejarlo Usted De la presencia Del Señor Así habla Un hombre Insensato Lleno de maldiciones Está su boca Lleno de engaños Personas que hablan Engaños Y mentiras Personas que Defraudan Traicionan Hay personas Que utilizan La palabra Del Señor Para mentir Para defraudar Para dividir Esos Predicadores Falsos Un día Tendrán Que entregarle Cuenta Dios Pero el verdadero Y el correcto Hablar Del creyente Está plasmado En la palabra Del Señor Ya les termino De explicar Cómo habla Un hombre Insensato Quiero entrar A cómo habla Un hombre Prudente Cómo son Las palabras De un hombre Prudente Cómo es El correcto Hablar De un creyente De la palabra Del Señor Primera de Pedro 3.10 El texto Que utilizamos Para repetirlo Y para memorizarlo Porque El que quiere Amar la vida Dice el apóstol Que quiere Amar la vida Seguramente Usted le pregunta Usted se quiere Morir Y usted va a decir No, yo no me quiero Morir Entonces el apóstol Pedro le dice Si usted quiere Amar la vida Y ver Días buenos Refrene Su lengua Compañero Refrene Su lengua Compañera Está hablando Más De la cuenta Refrene Su lengua De mal Y sus labios Sus labios No hablen Engaño Mira como hay Gente mentirosa Pero el hombre Prudente Calla El hombre Prudente No habla Más de la cuenta El hombre Prudente Dice Señor Todo Todo te lo dejo En tus manos Mía es la venganza Dice el Señor Y Dios Vengará A su pueblo Tú te has metido Con un hijo De Dios Tú le has levantado Calumnias A un hombre De Dios A una mujer De Dios Tú te las verás Con Dios Tú has dividido La obra Donde Dios Te levantó Con mentiras Con engaños Has utilizado Tu labia Tu palabrerío Tu lengua Fácil Para hablar Mentiras Un día Le darás cuenta A Dios No creas Que escaparás De la condenación Eterna No creas Que tú te quedarás Sin castigo Apártate Del mal Si quieres ver Días buenos Ya tan escritos En el libro De la vida Tu futuro Por haber levantado Injurias Y calumnias A hombres De Dios Proverbios Capítulo 10 Versículo 20 Dice Plata Escogida Es la lengua Del justo Maravillosa Maravillosa Palabra Plata Escogida Es la lengua Del justo Más el corazón De los impíos Es como nada Pero cuando un hombre Habla palabra Un hombre justo Se levanta Y predica La palabra De Dios Multitudes Llegarán A los pies De Cristo Porque ese hombre Va a soltar Plata Escogida Con la lengua No va a hablar Mar de nadie No va a hablar Injurias Va a hablar La palabra De Dios Un hombre Prudente Va a levantar A Cristo Porque sabe Que si levanta A Cristo Hermanos míos Cristo También Lo levantará Uno de los textos Favoritos Del pastor Puerta Es lo que El señor Dijo Es necesario Que el hijo Del hombre Sea levantado Porque si Cristo Es levantado A todos Atraeré A mí Qué poderosa Palabra Siempre nos Enseña Mi pastor El doctor Puertas Proverbios Capítulo 10 Versículo 31 Dice La boca del justo Producirá Sabiduría Pero la lengua Perversa Será cortada Usted dirá Pero por qué Dios no le ha cortado La lengua a fulano Espérate Está escrito Que será cortada En el momento De Dios Tu verás La paga Que Dios le dará A la boca del justo Que produce Sabiduría Y lo que Dios Le hará A la lengua Del perverso Escrito está Que será cortada Escuché a un hombre Hablar De un hombre De Dios Y en la noche Convulsionó Y sus dientes La lengua Se le salió Y sus dientes Masticaban La lengua Y casi que se la corta Hermanos míos Mucho cuidado Apodérese De la prudencia Proverbios Capítulo 12 Versículo 18 Dice Hay hombres Cuyas palabras Son como Gorpes de espada Más la lengua De los sabios Es medicina Hay personas Que están Riendo Esta escuela Dominical Y el Señor Te dice hoy Yo soy Tu sanador Yo soy Tu ayudador Isaías dice Porque yo soy Tu Dios Que te sostiene De tu mano derecha Y te dice Y te dice No temas Yo te ayudo Usted que está pasando Por un momento Difícil Porque le han levantado Calumnias Hombres O mujeres Perversas El Señor El Señor El Señor El Señor le dice Hoy Soy de medicina Para tu cuerpo Proverbios Capítulo 15 Versículo 4 Dice La lengua Apacible Es árbol De vida Más la perversidad De ella Es Quebrantamiento De espíritu Cuando la lengua Se usa Para hablar Apaciblemente Se convierte En árbol De vida Pero cuando la lengua Se usa Con perversidad Usted comienza A hablar Cosas Incorrectas Y lo lleva A un Quebrantamiento De espíritu He oído Muchas personas Hablar Cosas Incoherentes Cosas Fuera De lo común De la palabra Del Señor Y me ha dado Tanto dolor Porque después Los he visto Cumplirse Lo que dice Proverbios 15 4 Es Quebrantamiento De espíritu Hombres Hombres Que le servían A Dios Mujeres Que le servían A Dios Y luego Le prestaron Su lengua A Satanás Y se han convertido Y han muerto En quebrantamiento En quebrantamiento En dolor En cáncer Santiago 3 5 Dice Así también La lengua Es un miembro Pequeño Pero Pero se jacta De grandes Cosas Miren Cuando usted Vea un predicador Jactarse He predicado En multitudes Todo lo que hay En esta iglesia Se mía Todo lo que hay Aquí Me pertenece Hermano Está utilizando Ese miembro Pequeñito Que es la lengua Para jactarse De grandes Cosas Un pequeño Fuego Enciende Un grande Bosque Un pequeño Chisme Una pequeña Contienda Puede destruir Un hogar La lengua Un chisme Una contienda Puede destruir Hasta una iglesia Legalmente Constituida Permita A Dios Que en este día Usted comprenda Que debe Darle su lengua Al Señor Dígale Señor Como dice Un cántico Ayúdame Dios mío A poder Controlar Mi lengua Para hablar Correctamente Como a ti Te agrada Lo tercero Que quiero enseñarte En este día Es Lo edificante Que puede ser Cuando usted Habla Correctamente La palabra Del Señor Cuando usted Habla Correctamente La palabra Del Señor Y controla Su lengua Usted Comienza A bendecir En vez De Mardecir Usted Comienza A hablar La palabra Del Señor Cuando usted No habla Correctamente No utiliza La lengua Correctamente La lengua Es un fuego Su lengua Es un mundo De mardad Santiago Capítulo 3 Versículo 6 Mírelo Conmigo Cuando usted No usa Su lengua Para lo que Dios Lo predestinó Que es Hablar La palabra La lengua Es un fuego Hermano Un mundo De mardad La lengua Está puesta Entre nuestros Miembros Y contamina Si no podemos Dominar Todo nuestro Cuerpo Inflama La rueda De la creación Y ella Misma Es inflamada Para el infierno Miren hasta Donde nos puede Llevar Cuando nosotros No utilizamos La palabra Del Señor Para edificación Utilice la lengua Para tres cosas Edificación Exhortación Y consolación No para Críticas No para Destrucción Sino para Edificación Efesios Capítulo 4 Efesios Capítulo 4 Versículo 15 Dice Sino que Siguiendo La verdad En amor Crezcamos En todo Aquel Que es La cabeza Y esto es Cristo Pastor Cabrera Me preguntará Usted Cómo hago Lo que usted Está hablando Cómo hago Para dominar Mi lengua Entréguele Su vida A Cristo Jesús Dígale Señor Yo quiero Ser como Tú Yo quiero Hablar Como Tú Yo quiero Caminar Como Caminas Tú Y quiero Predicar Como Tú Predicabas En ninguna Parte de la Sagrada Escritura Vemos a Cristo Hablando Cosas Que no Edifican En toda La Escritura Vemos al Señor Jesucristo Hablando Del Evangelio Predicando La palabra Hablando Del Padre Disipulando Haciendo Disípulos Efesios 4 16 La Sagrada Escritura Nos habla Importante Dice De quien Todo el Cuerpo Bien Concertado Está hablando Del Cuerpo De Cristo Bien Concertado Y unido Entre sí Por todas Las coyunturas Que se Ayudan Mutuamente Según la Actividad Propia De cada Miembro Recibe Su Crecimiento Para ir Edificándose En amor Use Su lengua Hermano Mío Hermana De mi Alma Para hablar Cosas Que edifiquen Use Su lengua Para hablar La palabra Del Señor Proverbios 15 23 Dice El hombre Se alegra Con la respuesta De su boca Y la palabra A su tiempo Cuán Buena Es Hoy El Señor Te dice Yo estoy Contigo Cuando todo El mundo Te dijo Que tú No servías Y denigró Tu testimonio Con su lengua Hoy Te digo Con la lengua De este humilde Pastor Que Dios Te ama Con amor Eterno Jeremías 15 19 Nos abre Un abanico De posibilidades Inmenses Dice la escritura Por tanto Así Dijo Jehová Si te Convirtieres Yo te Restauraré No lo digo yo No lo dice El pastor Cabrera No lo dice El pastor Puertas Lo dice Dios Si te Convirtieres Yo te Restauraré Y delante Y delante de mí Estarás Y si Entresacares Lo precioso De lo vil Serás Como mi boca Conviértanse Ellos a ti Y no te Conviertas Tú a mí No hable Como un Descarriado No hable Como un Insensato Aprenda A hablar Correctamente Como un Creyente De Dios Con humildad En Conclusión Hagamos De nuestras Palabras Una Fuente Para que salga Salvación Y bendiciones Para nosotros Y para los que Nos rodean Evitemos Hablar Cosas Que no Edifican Evitemos Hablar Cosas Destructoras Porque Cada Palabra Ociosa Que salga De nuestra Boca Le daremos Cuenta Al Señor Permita Dios Mis amados Hermanos Que hoy Podamos Humillarnos Delante De su presencia Y decirle Señor Sé que un día Te entregaré Cuentas Llegó el momento De llorar Llegó el momento De entregar Nuestra vida Al Señor Jesucristo Nuestra lengua Nuestra mente Y nuestro corazón En las manos Del Señor Llévese la mano Conmigo Al corazón Repita conmigo Padre celestial Padre celestial Gracias por esta palabra Gracias por esta palabra Ayúdame Señor Ayúdame Señor A poder controlar A poder controlar Mi lengua Mi lengua Y que en vez de maldecir Yo bendiga Yo bendiga Bendigo en este momento Bendigo en este momento Mi hogar Mi hogar Mi vida Mi vida Mi familia Mi familia Mi trabajo Mi iglesia Hoy Te entrego mi corazón Y mi alma Y mañana Señor Cuando me toque partir Cuando me toque partir De esta tierra De esta tierra Yo pueda Yo pueda Entregarte Buenas cuentas Buenas cuentas Y decir Y decir Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Pude con su ayuda Cúbrame con su ayuda Controlar mi ley Controlar mi ley Gracias Gracias Hoy te recibo Hoy te recibo Como mi único Como mi único Y suficiente Salvador Ayúdame a hacerte Fiel A no hablar mal De nadie Sino hablar tu palabra Desde ahora Y para siempre Amén Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Poderosa palabra Hemos escuchado En este momento Le damos gracias A Dios Por esa enseñanza Maravillosa A través de los labios De nuestro pastor Alexander Cabrera Ha llegado el momento Importante De orar Por todos los enfermos Todo el que está Quebrantado de salud Que está presentando Algún problema Este es El momento Para entregarle Nuestras cargas Al Señor Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Tu palabra dice Señor Que todo lo que pidamos Creyendo Lo vamos a recibir Ahora me uno Señor A millares de personas Que están allí Clamando por los enfermos En este momento Pedimos que toda enfermedad Salga de esos cuerpos Enfermedades diabólicas Que está atormentando Las vidas De cada persona Que está allí En un hospital Que está allí En un CDI Que está en su casa Quebrantado de salud Que dice Que ya no puede más Ordenamos Satanás Salga de esas vidas Déjalos libres Por el poder De la sangre de Jesús Fuera diablo Fuera Suelta ese cuerpo Suelta esas almas Por la palabra Te ordenamos Que te vayas lejos Y que en este momento Haya liberación En su vida En el nombre de Jesús Amén Y amén Solamente cree Que para el que cree Todo le es posible Y te invitamos A que nos comentes En nuestras redes sociales Luz TV 7 Tu canal de bendición Dinos Que ha hecho Dios En tu vida Coméntanos Y que Dios te bendiga El Evangelio Son buenas nuevas De salvación Vivíamos en un mundo De confusión A los suyos vino Y los suyos No le recibieron Pero a los que le recibieron Les dio potestad De ser hecho Hijo Donde quiera que se presente Porque usted no se anda Predicando Usted vino Usted anda Predicando A Cristo Jesús Música 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 Música